Les presento a Pedro Martín Miranda. Ciertamente es muy simpático y alegre. Y tiene una familia maravillosa laqueadora. Trabaja como técnico en computación en una gran empresa. Sin embargo, no tiene idea de cuánto gana ni de cuánto gasta. Si se quiere comprar algo, un LED, un terno, llantas para su auto, no le importa qué pase después. Él compra y paga con la tarjeta de crédito. No se fija en los estados de cuenta de esta ni parece importarle. El problema es que, pudiendo independizarse de la casa de sus suegros, su desorden le impide pensar en cómo financiar un depa propio. Y ojo, Pedro Martín es un hombre inteligente. Con un poco de atención en lo que hace, su situación podría cambiar hacia una mayor felicidad familiar. Mejor ahora conozcamos a su familia. Y después hablamos. Claudia Ceballos es la esposa de Pedro Martín. Son de la misma edad, 34 años los dos. Ella trabaja como estable en un estudio. Está feliz porque su bebito, Pedrito, a los seis meses de nacido es un niño lleno de vida, sano, alegre. Sin embargo, ella a veces no está tan alegre. Está preocupada por la forma en que su esposo gasta el dinero que entra a la casa. Esa manera de comprar sin control, de pagar todo con tarjeta de crédito, como si la plata del banco fuera la plata de él. Además, el problema principal ahora es que, como no tienen los fondos para comprarse un depa, viven en la casa de los padres de ella. Y eso es una gran incomodidad para todos. Pero, ¿realmente no tienen los fondos? ¿No será que Claudia tiene razón y lo que hay es un desorden tremendo en el manejo del dinero? Claudia es una mujer serena y ordenada, y ya está dispuesta a tomar acción y pedir un crédito hipotecario. Pensemos bien, ¿qué pasa con esta familia? ¿Cómo podrían resolver sus problemas? ¿No será también tu historia?